Te amo, ya lo sé, ya estoy seguro de lo que quiero vivir es junto a ti Me siento a gusto, una sensación extraña y jamás vivida Pero da por hecho que de mi mente ya no se olvida Me cuidas y en tus mimos yo me pierdo, no tengo como pagarte Así que canto lo que siento, difícil de mostrar Pero no imposible ya que tú me haces capaz de conseguir lo inconseguible ¿Tú lo ves normal? Esto que me provoca si te tengo a mi lado Te vas y mi mente se vuelve loca, yo me revuelvo No estoy tranquilo pues solo tu calma se aumenta la fuerza a mis latidos Es que eres buff, maravillosa si es que eres mi vida Y mi cosita preciosa, mi tontita y también mi pedorra Y yo soy el ángel que te protege y te amodorra Deja que corra para poder darte todos los besos que para ti son de mi parte Besos dulces que tú bautizaste y yo los consagro Porque lograste enamorarme, es cierto, lo has conseguido Por eso mis restos quiero pasarlos contigo Forcando ese amor precioso que cada día Hace más real esa ironía de mi vida Cuando nos enamoramos en Potálamo viaja por el sistema nervioso Y mirando mensajes a las glándulas Es entonces cuando uno por amor hace incómodas locuras Y mirando mensajes a las glándulas Gracias por ver el video.